EN Televisión, lo que tienes que ver. Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, nuestros saludos al público que nos sintoniza en cualquier parte del planeta, que nos puede ver a través de los canales 31, 10, 31 del sistema de televisión de Claro, canal 33 de Altiz, canal 33 de Aster, que nos pueden ver a través de Color Visión, canal 9, que nos pueden ver a través de www.entelevisión.com en todo el mundo. Gracias a las personas que nos sintonizan a través de EN Televisión. Pues, domingo 24 del mes de marzo, año 19. Yo soy Dani Alcántara, este es su programa Proceso de Cada Domingo. Persiste la escasez de agua, en buena parte del país se ha sentido ya, de manera importante, la escasez del preciado líquido, como se le llama el agua. En el Gran Santo Domingo se ha anunciado un programa de racionalizar el uso del agua, producto del escasez que se ha sentido. Han bajado los embalses de las presas. En la zona de la línea noroeste de la República Dominicana ha habido ya pérdidas importantes con la ganadería, una cantidad importante de reces de ganado muerto, producto de las dificultades para abastecerle de agua, a pesar de que hay un programa que ha diseñado el gobierno y que está ejecutando diferentes instituciones del Estado para llevar agua, para llevar alimentos a la zona de producción pecuaria para el ganado. A pesar de eso, ha habido baja importante y para muchas familias que viven de esto, que viven del ganado, que viven del ganado de engorde para sacrificio posterior, esto es importante para el que vive del ganado de ordeño también, porque la afectación es en sentido general para todas las personas que tienen en la ganadería su modo de vida. Así es que esperemos que esto pase pronto. Hay un anuncio que ha hecho el gobierno de que esto por lo menos quedan dos meses de dificultades y si es así, tenemos dos meses todavía en el que tenemos que manejar con cierto nivel de racionalidad el agua que podamos recibir a donde nos llega. Hay zonas ya de la capital que no está llegando agua y en esas zonas se ha implementado un programa para llevar camiones. Entonces, a quien le llega todavía que haga un uso racional del agua. Esta semana, el viernes pasado, fue el Día Mundial del Agua. Yo he estado abogando desde hace un buen tiempo, y ahora lo reitero, para que el gobierno utilice la promoción de la publicidad que hace el Estado, la publicidad que hace el gobierno central, para una campaña nacional para generar, para crear conciencia sobre la necesidad de hacer un uso adecuado del agua, para que la gente intronice en su cerebro, en su mente, que el agua es un recurso finito, que el agua se acaba. Por lo tanto, hay que hacer lo que haya que hacer para producir agua y para que el agua que se consume se haga con el mayor cuidado, sabiendo que no se puede abusar del recurso agua. Pues bien, esta semana se han producido declaraciones, cuestiones importantes en el mundo de la política. La situación dentro del partido oficial, el partido de la liberación dominicana, sigue estando complicadísima. En el PRM están los anuncios de que algunos diputados del PRM pudieran apoyar la modificación a la constitución de la república para habilitar al presidente Danilo Medina para que pueda ser candidato para las elecciones del 20. Hay afirmaciones, hay desmentidos. En ocasiones gente del PRM lo niegan. En otras ocasiones hay quienes dicen que eso es posible. Hay la reiteración de uno de los responsables o de las figuras fundamentales en la vida del PRM, Luis Abinader, diciendo que van a expulsar a los legisladores que pudieran desoír la línea del PRM, que es la de no votar por la modificación a la constitución de la república. Hay una versión muy socorrida de que hay gente en el partido revolucionario moderno que quisiera la modificación de la constitución de la república para poner a coincidir las elecciones congresuales y municipales con las elecciones presidenciales. La constitución de ahora establece que en febrero del año que viene vamos a tener elecciones municipales. Hay quienes entienden que si las elecciones municipales se producen en febrero, el partido oficial, el partido de la liberación dominicana pudiera dar una pela y que pudiera ganar más del 90% de los municipios. Eso es una proyección en función a algunas encuestas que ya se han hecho. Y dicen que motivado por eso, el PRM quisiera que se junten las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales. El PRM ahora, esta semana, ha desmentido eso, dice que no, que ellos no están en eso, pero vamos a ver qué pasa. Si lo que se está manejando como versión, que es esto que he dicho, es simplemente especulación, o si ciertamente hay una comisión de gente del gobierno y del PRM que está trabajando en una propuesta de modificación a la constitución de la república. Si eso se produjera, si eso fuera cierto, la gente del gobierno, obviamente, accedería a modificar la constitución de la república, no solo o no únicamente para juntar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, sino que la gente del gobierno pudiera estar interesado en habilitar al presidente de la república. Y esa es una parte que no solamente la quiere la gente del gobierno, sino que también la ha analizado la gente del PLD que encabeza a Leonel Fernández. Solo que Leonel Fernández quiere que ese asunto se trate después de que él sea candidato. No antes. ¿Por qué? Porque el doctor Fernández entiende que si a Danilo Medina se le habilita antes de ser candidato, Danilo Medina se le pudiera colar y pudiera tener a Danilo Medina como competencia interna en las primarias del PLD para escoger candidato a la presidencia de la república. Y ya eso es otro caso. Ya esa es otra situación. De modo que así andan las cosas. Así andan las cosas. O sea, el presidente de la república, Danilo Medina, estuvo hoy en visita sorpresa. El hombre llegó ayer, se fue el viernes, participó el viernes en Mar-a-Lago, en la residencia veraniega del presidente Donald Trump en el estado de la Florida. Llegó ayer sábado y ya hoy andaba en la visita sorpresa. De modo que este hombre, este hombre no descansa, este hombre no para. En lo de Mar-a-Lago, la Florida, que creo que es el acontecimiento más importante de los últimos tiempos, que tiene que ver con el presidente de la república, Danilo Medina, el presidente de la república, participó en un grupo junto con otros cuatro presidentes del Caribe, en el que el presidente más importante de esos presidentes, con la excepción del anfitrión que era el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, el presidente más importante fuera de Donald Trump o el presidente del estado más importante fuera de Donald Trump, se llama Danilo Medina Sánchez, presidente de la república dominicana. República dominicana más importante que Jamaica, más rico que Jamaica, República dominicana más importante que Haití, un país con riquezas más notables, es el país del Caribe, es la potencia en materia de turismo, es el país, uno de los países de América Latina con mayor nivel de crecimiento en los últimos años consecutivos, República Dominicana, más que Santa Lucía, entonces el presidente era incluso en la mesa donde estaba sentado frente al presidente Donald Trump, estaba Danilo Medina frente al anfitrión, despachando, discutiendo asuntos, escuchando al presidente de los Estados Unidos que estaba en compañía de un equipo de su gobierno en la mesa. A la llegada aquí a República Dominicana, el presidente Medina habló de las cosas que trataron, habló de un punto importante para República Dominicana que dijo que también lo compartió esto con el presidente de Jamaica y era para que los Estados Unidos retirara la advertencia que ha emitido para ciudadanos norteamericanos a la hora de volar hacia República Dominicana. La gente sabe que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace advertencias anuales para sus ciudadanos en el mundo y les advierte tener cuidado con viajar a tal sitio. En ocasiones incluso ha retirado a sus ciudadanos o al personal diplomático cuando hay una situación de inminente peligro de una guerra o ha retirado ya a su personal de Venezuela, por ejemplo. Pero es una práctica, es una cuestión rutinaria de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado que es lo que aquí para nosotros sería la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores y entonces ellos hacen advertencias a sus ciudadanos en el mundo diciéndoles tenga cuidado con tal país porque hay una situación X. De manera injusta eso se ha hecho contra República Dominicana y Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos que tengan cuidado al momento de viajar a la República Dominicana o en sus actividades en República Dominicana entendiendo que hay una situación de peligro, de intranquilidad, de no mucha seguridad. Y yo creo que siendo serio mucha gente percibe eso. Mucha gente entiende que la delincuencia, el raterismo ha llegado a un nivel en República Dominicana alarmante. Entiende mucha gente. Sobre todo así lo asumen los dominicanos que viven en los Estados Unidos. Usted va a Estados Unidos a cualquier estado y si se junta con un dominicano lo primero que le toca es ¿y cómo tú vives en República Dominicana? Y cuando yo voy a República Dominicana yo llamo a mi papá o a mi primo que me vaya a buscar en un vehículo que me lleve una pistola por el miedo que tengo. Y eso no es así. Este es un país que hay raterismo, ¿cierto? Este es un país que hay un nivel de inseguridad relativo, pero aquí sobre todo en las zonas turísticas, aquí no hay problema con eso, aquí hay una seguridad envidiable en los polos turísticos. Y hay raterismo, pero no es cierto que tengamos ese nivel de intranquilidad, ese nivel de desasosiego que se vende fuera de la República Dominicana. Hay delincuencia, hay raterismo y yo estoy preocupado porque esto debió haber tenido como respuesta una actitud mucho más agresiva de parte del Estado. Esto debió haber tenido como respuesta una actitud mucho más efectiva de parte del Estado, de parte del Ministerio de Interior, de parte de la policía. El sistema judicial debió ser mucho más radical, debió ser mucho más duro, debió ser mucho más contundente al momento de conocer un caso de delincuencia. Pero, lamentablemente, no hemos tenido el acierto que hubiésemos querido y por eso se dan esos casos y por eso nos venden esta imagen que se ha vendido en el mundo. Pero en términos generales, siendo objetivos, si nos miramos, si nos comparamos con otros países parecidos a la República Dominicana, hoy día vamos a descubrir que no estamos en el peor lugar del mundo y que no tenemos los índices más importantes en materia de raterismo y de delincuencia, que otras ciudades en el nivel de desarrollo y de crecimiento turístico que tiene la República Dominicana tienen dificultades mayores en términos de seguridad. Esa es la verdad. Vamos a ver ahora un resumen con las principales informaciones internacionales del día. Iniciamos con la reunión que esta semana sostuvo el presidente norteamericano Donald Trump con los presidentes de República Dominicana Haití, Jamaica, Bahamas y Santa Lucía en el estado de la Florida a donde los invitó a participar de la transición pacífica y democrática de Venezuela. Al término del evento celebrado en la residencia veraniega del presidente Trump, la Casa Blanca informó que el mandatario prometió a los presidentes Danilo Medina y Jovenel Moïse Juver Minis a James Chael Chastanet y Andrews Hornes estrechar los lazos de cooperación y que en los próximos 90 días una comisión de alto nivel visitará sus países para coordinar acciones prioritarias. En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro dio un paso más en su escalada represiva contra los opositores cuando detuvo a Roberto Marrero el jefe del gabinete del presidente interino Juan Guaidó. El apresamiento del dirigente opositor se produjo pocas horas después que la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet denunciara que Venezuela vive una grave y difícil situación por las frecuentes violaciones a los derechos humanos que se cometen en centros de torturas clandestinos. Con amplio apoyo internacional el opositor Juan Guaidó cumplió este sábado dos meses de haberse autoproclamado presidente interino de Venezuela pero esto no ha sido suficiente para quebrar la lealtad de los militares de Nicolás Maduro Guaidó jefe del parlamento de mayoría opositora llega a este punto empeñado en una movilización nacional hacia el palacio presidencial de Miraflores en fecha aún por definir para tomar su control la crisis política en Inglaterra pareció esta semana evolucionar hacia el final infeliz después que los líderes de la Unión Europea advirtieron a Reino Unido que tiene la última oportunidad de abandonar el bloque de manera ordenada y otorgaron una prórroga hasta el 12 de abril con el fin de evitar que Reino Unido salga sin acuerdo centenares de miles de personas contrarias a la retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea marcharon por el centro de Londres este sábado proclamando que el mejor acuerdo es un no-Bretzi o exigimos una votación popular mientras la profunda crisis de Brexit amenaza la presidencia de la primera ministra Teresa May en Washington el fiscal especial Robert Mueller concluyó tras una investigación de casi dos años que no hay elementos probatorios de conclusión entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia durante las elecciones del 2016 dijo hoy el departamento de justicia el informe establece además que no hay una conclusión definitiva sobre si Donald Trump obstruyó la justicia de acuerdo a una carta enviada al congreso por el fiscal general Bill Barr este informe no concluye que el presidente haya cometido un crimen pero tampoco lo exonera dijo Barr citando el informe de Mueller esta semana en Brasil fue detenido el expresidente Michel Temer acusado de estar involucrado en el caso de Lavallato mismo escándalo de corrupción que llevó a la cárcel al también expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en menos de un año Brasil ve a hundirse a un segundo presidente en un caso cuyas sospechas han salpicado a más de 150 poderosos políticos empresarios condenados en 50 procesos judiciales el presidente Jair Bolsonaro cuestionado sobre el apresamiento de Temer comentó que cada uno responda por sus actos la justicia nació para todos en Puerto Príncipe Haití fue presentado y juramentado esta semana el nuevo primer ministro Jean-Michel Lapin quien se desempeñaba como ministro de educación Lapin asumió de forma interina después que el congreso destituyera a Jean-Henry Seat tras aprobar una moción de censura en su contra por la falta de respuesta al agravamiento de la crisis económica finalmente este domingo en Washington el gobierno dio un paso sin precedentes al revelar que 40.000 norteamericanos viven en Venezuela y exigir que se ofrezca un trato digno a una docena de ellos que han sido apresados por el gobierno de Nicolás Maduro es la primera vez que la Casa Blanca advierte al régimen venezolano directamente de que no tolerará abusos contra norteamericanos dentro de suelo venezolano un paso importante que puede servirle a Donald Trump como argumento para endurecer sus sanciones usted está viendo proceso para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redacción arroba proceso punto com punto de o